¿Nacho? ¿Nacho, dónde estás? ¡Nacho! ¿Qué pasa? ¿Dónde están mis anteojos, Nacho? ¿Cómo voy a saber yo dónde están tus anteojos, Vanessa? Lo veo, Nacho. ¿Vos querés que yo salga así? ¿Cómo no sabés dónde están mis anteojos? Yo... Yo necesito salir bien. Este es el mejor día de mi vida. ¿Vos sabés que yo soñé con ser la pelonera de Justin Bieber? ¿Eh? En el Madison Square Garden. Cantando como una diosa. Yo me digo a mi público. A mi público de tendinitis de tantos likes que me dieron. Pobrecitos. Por favor, ¿me podés buscar mis anteojos, Nacho? Es en Flores el teatro, no es en Madison. ¿Ok? ¡Nacho! ¡Nacho! Amor, ¿estás bien? Sí, estoy un poco nerviosa. No sé si quiero ser mamá ahora, no estoy muy segura y siento que faltan un montón de cosas. No va a pasar nada. Es que no sé si es tuyo. ¿Cómo? ¿Con quién me cagaste, Julia? Mira cuando te hablo. ¿Con quién me cagaste? ¿Dónde te cogí? ¿Dónde te cogí? ¿Dónde te cogí? ¿Dónde me violaron? Disculpame Disculpame Sí Me hicieron esta multa Pero creo que hay un error Porque el cordón estaba sin pintar No la puedo cancelar El cordón estaba sin pintar Así que por favor Si podés venir conmigo A ver lo que te estoy diciendo Sí, a verificar esto Después pedime disculpas Porque claramente tengo razón Cuenta voluntaria Las pelotas A ver si me entendés El cordón está sin pintar ¿Por qué no llamás a un superior tuyo, por favor? No hay ningún superior para llamarse No hay ningún superior tuyo ¿Qué sos el presidente de la república, pelotudo? No hay ningún superior tuyo, por favor? Gracias por ver el video.